Sí, yo también lo agarro, pero pará. Se juega un poco, se juega en la cancha el fútbol, obviamente. Y se juega afuera con esto que propone la producción. Y yo entiendo que para el microclima del fútbol, está bien que se juegue con esto. ¿Por qué se dice, como dijimos en los títulos, el River Copero? Como dice la etapa de Olé de hoy, vuelve la mística. Y porque esto, evidentemente, es pasado, pero en el fútbol se entiende que esto juega o no juega. Yo te iba a responder, pero la cara de Raúl me obliga a que hable él. Yo no dije nada de malo. Hay una foto y yo ni opiné, ni opiné. Todavía. Está enojado hace rato, Raúl. No sé de qué te has enojado. Mística, yo no sé a qué le llaman mística. ¿Ustedes no tenían mística? Pero... ¿Ustedes no juegan por contagio en un momento, Raúl? A lo largo. Ahí sí. Eso es un... Vos decís que ganar mucho. Perdóname, mirá la foto esa. Mirá las copas que hay. ¿Sabés qué creo, Raúl? Que este River... Preguntale a... No quiero hablar. Raúl, ¿qué pasó? Hablá. Decime. ¿De qué ibas a decir? No te frenes. Pero cosa... A ver, cuando uno habla de ganar copas, obviamente que todas suman, todas van a una vitrina, pero hablando de cosas reales, de copas reales, que le gusta al hincha y que le gusta al jugador de fútbol y que le gusta a los técnicos, mirá que son dos, ¿eh? Libertadores del mundo. Está bien. Dos, ¿eh? Una la ganó, la otra no. Por eso te... Hasta que llegó Bianchi, ¿cuántas libertadores... Raúl, hasta que llegó Bianchi, ¿cuántas libertadores había ganado Boca? ¿Cómo? ¿Cuántas libertadores había ganado Boca hasta que llegó Bianchi? Tres. Bueno. Llegó... Dos, dos, dos. Ganó cuatro, Carlos. Dos. Ganó cuatro. Ahí sí se convirtió. Bueno. ¿Qué te pone mal, que le digamos equipo copero? Bueno, por eso te digo que... Llegó Gallardo arriba. Que cuesta, que cuesta. Cuesta. Está bien, ganó una. Está bien. ¿Pero qué te pone mal, Raúl, que le digamos equipo copero? ¿Cuántas veces jugó una, jugó otra? ¿Sabes cuántas veces jugó River la Copa Libertadores? No, no me escucho, ¿sabes? Me está escuchando, pero escucha eso. No, no, le sigo contestando a ese. ¿Sabes cuántas veces jugó River el equipo que más copa libertadores? Sí. 33, si no me equivoco. Sí, un montón. Está bien. ¿Cuántas ganó? ¿Cambió la historia? ¿Y cuántas se ganó? ¿Empezó a cambiar la historia? ¿Y cuántas se ganó? Yo te hablo... No, no, empezó no porque... Pará, empezó no porque ganó, pero ganó. Y la del año pasado quedó en octavo. Es más, mirá, yo soy... Mirá que esa que ganaron, la ganó después de 30 años River, ¿eh? ¿Qué te estoy diciendo? Por eso te digo, que cuesta ganar la Copa Libertadores, por eso es la más deseada de todas. Yo digo... Que no es fácil. Yo digo, miró un señor, un señor enorme. De ahí a la mística, de ahí a que... De ahí, viste como cuando empieza un jugador de fútbol, este es crack. Eh, tranquilo, crack, crack. Soy un convencido, Raúl, de que ese enorme técnico que fue Carlos Bianchi, creó una mística. La mística se fue creando y creó un contagio. En cuatro años te ganó cuatro copas, ¿qué querés? Bueno, está bien. Dani, ¿sabés qué diferencia? Yo quiero saber las formas de ser libre. Yo tengo esta diferencia. A ver. Y tal vez lo que marca el pollo va en camino a lo que quiero marcar. Primero, frase del chavo que hoy no está, que es, la mística es de los equipos, de determinados jugadores. No, no creo. No es solamente del escudo. O sea, al escudo vos después tenés que potenciarlos. Estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Entonces, estamos de acuerdo. A ver, llegó Bianchi y le dio mística a Boca, con una camada de jugadores notables. No, no, pero sabés que... Una camada de jugadores notables. Hoy, 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 los jugadores de River no son todos los tablas de la mística. Y que perduró eso. Que perduró en el tiempo. Que perduró en el tiempo. Entonces, está buenísimo el título. Está buenísimo el título. Y la mística que vos decís de Bianchi. Sí, claro. Pero duro, perduró en el tiempo. Porque perduraron los jugadores. Con hombres ganó la Copa Libertadores. River ganó la Copa Libertadores. Y quedaron a la otra Copa Libertadores. Dos jugadores. Correcto. Pero que pasa.